Los habitantes de 14 municipios de la Sierra de Guerrero solicitaron a los diputados locales que se mantenga la presencia del ejército y la policía estatal en esas zonas para evitar que se sigan registrando hechos de violencia. Los habitantes de la sierra, quienes también conforman autodenominados grupos de autodefensa, fueron atendidos por los diputados integrantes de las comisiones de seguridad pública y de justicia del Congreso local. En la reunión también pidieron que los grupos de autodefensa reciban un salario para otorgar seguridad a sus comunidades y a su vez se agilice la aprobación del dictamen enviado al Congreso local por el Ejecutivo.